Ya lo agarré y le di dos, tres, mera cara. Pero vean la pobre carita del perrito, sus ojitos de tristeza. Lo agarré, mero le di, le di con todo porque fue el culpable. Sabían que golpear a un animal es un delito grande, si así lo hizo, ello configura el delito de crueldad a los animales y es sancionable con un tiempo en la cárcel y no multas. Otros actos que califican como crueldad a los animales son la tortura, mutilación, matanza y grave privación de comida, agua y cobijo. La gallina ya no hace ni pío, o sea, no puedo decir la palabra correcta, ¿verdad? Pero ya, ya hizo lo que quiso con las gallinas, pobrecitas gallinas. Ya nos estaban dando ya huevitos, ellas ponían sus huevitos ya ahí y ahí nos quedaron unos cuantos. Y pues no es justo que, no se siente bonito que lleguemos y que encuentremos a los pollitos que siempre... Les compré dos bultos de maíz para estarles dando ahí de comida, alimento y todo. Y llegamos y ya, los perros hicieron lo que quisieron ahí con ellas, ¿ustedes creen? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video